Me tocó ser mi único amigo A pesar de que he estado molesto conmigo Ya estoy cansado, ya casi ni escribo Estoy cayendo y no hay ni un testigo Y tengo tanto miedo de tropezar Hace tiempo ya no quiero disimular Pero ya ni siquiera quiero hablar Otra vez no encaje en ningún lugar Y otra vez buscándote me perdí Otra vez dije estar bien y mentí Y otra vez no jugué pero te perdí Y otra vez, otra vez Y otra vez buscándote me perdí Y otra vez dije estar bien y mentí Y otra vez no jugué pero te perdí Y otra vez, otra vez Trato pero todavía no quiero aceptar que te fueras sin avisar Cada mañana cuando me levanto a la cama y noto que no estás Me voy a la calle pa' no pensarte Una botella pa' desahogarme Aunque me toque tener que volver a apagar el teléfono pa' no llamarte Ya quiero despertar y decirte la verdad Que si no estás conmigo no llega la navidad Maldita realidad Otra vez no encaje en ningún lugar Y otra vez buscándote me perdí Otra vez dije estar bien y mentí Y otra vez no jugué pero te perdí Y otra vez, y otra vez Y otra vez buscándote me perdí Y otra vez dije estar bien y mentí Y otra vez no jugué pero te perdí Y otra vez, y otra vez, y otra vez Yo aquí pensando en ti Y otra vez sin pensarte escribí Y otra vez llegué a la casa sin ti Y otra vez, y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez